Vicente Gómez, muy buenas noches. Por decir algo, Vicente, el partido se acabó en el minuto 17. Sí, yo lo que quería decir era pedirle perdón a la gente, a la afición. Esta imagen no la podemos dar. Desde el primer minuto no hemos estado en el partido y me da mucha pena porque yo también he estado ahí como ellos. Me he gastado el dinero para desplazarme, para venir aquí con una ilusión tremenda y no dar la talla de duro. Lo único que quería era pedirle disculpas y hoy no hemos estado a la altura de lo que tiene que estar un equipo de primera división. Porque la Unión Deportiva con el 2-0 ha metido su golito, ha tenido una ocasión clarísima que ha sacado bajo palos Óscar de Marcos. Hasta ahí parecía que existía la Unión Deportiva a las palas pero luego con el gol de Aristaduriz se acabó. Sí, como te decía, no hemos estado a la altura. Nos han superado sobre todo en disputas de balón. En el segundo jugado no hemos ganado ni una y es verdad que sí, con balón podemos hacer muchas cosas pero hay que tener un poco más de intensidad. No la estamos teniendo y es una pena. La temporada que tiene que ser tranquila pues el día de hoy se hace un poco dura. Está claro que nosotros no vamos a repetir esta imagen más y esperemos ya, bueno, tenemos la ganas terrible que llegue el próximo partido para cambiar la imagen y volver a ganar. Pues muchísimas gracias sobre todo por dar ese paso al frente y querer mandar ese saludo y ese mensaje a la afición. Gracias. Se lo merecen.